2 y 2 el conteo, Ziegler listo hacia home, matazo fuerte de Acuña entre derecho y central, bien colocado Cameron Mavine se queda con la pelota, va a venir en pisa y corre Ryan Flaherty hacia el pentágono, se acerca el equipo de Atlanta, esto se pone 9 a 5, rola por la primera base, que buena jugada de Rojas, la pelota es tiro malo, va a anotar la carrera Ozzy Obis desde la segunda, se pone el juego 9 a 6, se queda en la primera base Freddy Freeman, rola por la segunda base, la pelota de imparable, Freeman viene anotando la carrera número 7, bravos a 2, bravos a 2 carreras de empatar, patazo en línea, al izquierdo, la pelota de Heat, viene anotando la número 8, Nix Marqueques, señoras y señores, lo veo y no lo creo, Guerrero viene hacia home, línea fuerte de izquierdo, la pelota de imparable, se acabó el juego, se acabó el juego, Swanson por 12 carreras, no lo puedo creer, no lo puedo creer, Dusty Swanson, colecto doblete, anota Flowers, anota Suzuki, Atlanta se lleva el partido. Tú tendrás un 50% de descuinto. Atraso largo por el desfile, no va hacia atrás, parece que se va, sí señor, se va de cuadrangular por el desfile, y esa es una manera bien ligerita de empatar el juego. Primer cuadrangular del año para Mete Rosario, se empata el juego a una. Lanchamiento, patazo grande elevado por el desfile, la bola va atrás, bien atrás, lleva color, lleva sabor, hasta la vista, baby, número 7 del año, para Strubal Cabrera, y los Mecs se van al frente, 3 por 1. Se acabó atraso, elevado grande por la parte central, la bola va atrás, choca de aire contra la pared, doblando para segunda, ahí está Amer Rosario, y el árbitro dice, hasta la vista, baby. Sí, segundo cuadrangular de la tarde para Amer Rosario, y el partido se pone 4 por 1. Esos back to back son dramáticos, ya hemos tenido un par aquí esta semana. Se quedó mirando nomás en el primer turno, a ver qué aprendió. Saca un batazo elevado y profundo al jardín izquierdo, va en busca de Matt Adams, olvídense amigos. Adiós muchachos, esa pelota se va de cuadrangular. Quique Hernández, con un cuadrangular de 2 carreras, y ahora los Dodgers toman la delantera, 3 carreras. Viendo los números de los cuadrangulares, Jorge, regresando al tema, no, de estos 2 cojonrones del equipo de los Dodgers. Batazo al campo corto, Quique Hernández con un tremendo tiro, y es out. Tuvo que, hijo, casi, casi le tumba ese batazo, casi del trasero, se levantó y... El lanzamiento con esta, por primera, y ahí viene entrando Dee Gordon, Segura, otro hit. Guau, mira, el banco entero de los marineros, abrazar a Segura que se viste de héroe, y ahí está, Dee Gordon anotando de Segura, Segura. Metiendo el hit, ganador, y amigos, este equipo de los marineros es un equipo diferente este año, ganando los juegos, que tienen que ganar luchando, viniendo desde atrás.